¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y este es el episodio número 2 de nuestro curso de diseño de sonido. En el vídeo anterior les platiqué sobre el temario y sobre en general qué es el diseño de sonido, así que en estos episodios vamos a ver muy a fondo qué es el sonido, empezando por la definición. El sonido es aquella interpretación que hace nuestro cerebro de los estímulos que recibe desde sus sensores que son los oídos. Estos estímulos están siendo recibidos a partir de las vibraciones en el aire. Estas vibraciones en el aire son ondas mecánicas, pero sobre todo la palabra clave aquí son ondas y las ondas están perfectamente bien estudiadas desde el punto de vista físico y tienen diferentes cualidades como amplitud, frecuencia, timbre, fase, etc. Y en este episodio, el número 2, vamos a aprender sobre la amplitud. Muy bien, tengo aquí una forma de onda, este es un sonido bastante básico, se conoce como una onda senoidal y es la forma de onda más pura que existe. Muy bien, en este dispositivo nos está ayudando a visualizar esta onda. Nosotros podemos ver cómo está la línea marcada y que hay un eje en medio. Muy bien, este eje va a ser la línea que nos diga cuál es el silencio y la distancia que haya, ya sea desde aquí hacia arriba o hacia abajo, eso es la amplitud. Y la amplitud se relaciona directamente con el volumen. Vamos a ver, si yo tengo aquí esta perilla que dice volumen y bajo, nos podemos dar cuenta que cada vez se vuelve más plana y se acerca al punto en el que ya no escuchamos nada. Y mientras más subo el volumen, podemos ver que se aleja más del punto del centro. Podemos seguir subiendo. Pero, ¿cuál es el límite? El límite en el mundo digital es algo que se conoce como cero decibeles, porque los decibeles es la unidad de medida de la presión sonora, es decir, del volumen, para no entrar en cosas demasiado complejas. Y en el mundo digital, cuando estamos hablando de menos infinito, de hecho, si nosotros nos fijamos, por aquí abajo hay un indicador, el silencio es menos infinito. Y conforme nos vamos acercando, es menos 10, menos 5, y llegando hasta el cero, ese es el límite dentro del mundo digital. Una vez que nosotros tenemos una amplitud que excede este valor, va a empezar a haber una distorsión. Aquí podemos ver como la onda es redonda, y al pasar de cero decibeles, que es esta línea que se ve aquí, ya no sube más, por más que yo le suba el volumen. Y la onda comienza a cambiar su forma. Y de hecho suena diferente. Así que hay que tener eso en cuenta. La amplitud en el mundo digital, su límite son 0 decibeles. Otra de las características de la amplitud es su duración. En este caso yo tengo la tecla oprimida, y la intensidad se mantiene de forma indefinida, mientras yo tenga la tecla oprimida. Digamos que es una duración sostenida, porque va a durar lo que yo decida al oprimir una tecla. Después tenemos este otro tipo de duración, es una duración corta o percusiva. Es decir, yo oprimo, y el sonido empieza y desvanece rápidamente. Esto es una duración corta o percusiva, y su contraparte es una duración larga. Tarda un tiempo más extendido, aunque de todas formas al final llega a cero. Esa es la diferencia con la onda sostenida. Muy bien, hablando del audio, también habrán escuchado que existe la palabra de dinámica. Si nosotros pensamos en dinámica en el mundo real, pensamos en algo que se mueve muy rápido, o que constantemente está cambiando de posición. Eso es lo que entendemos como dinámico. Sin embargo, cuando estamos hablando del mundo del audio, la dinámica es otra cosa. La dinámica es aquella distancia que hay entre el pico de amplitud más alto y el pico de amplitud más bajo. Este vemos que está aquí, el pico de amplitud más alto, y el más bajo está más o menos por ahí. Así que la distancia entre ese punto, que es el menor, al punto más alto, a ese rango se le conoce como el rango dinámico. Mientras mayor sea la distancia que hay entre el pico de menor amplitud y el pico de mayor amplitud, se dice que hay más dinámica. En cambio, si la diferencia es muy poca, entonces diríamos que hay poca dinámica. Por ejemplo, aquí, siempre estamos hablando de que hay la misma distancia. Podríamos decir que es un sonido poco dinámico. Incluso la misma onda a lo largo del tiempo. Si hacemos algo como esto, ahí podríamos decir que hay más dinámica, porque este sería su punto más alto y a lo mejor este el punto más bajo. Hay otro punto relacionado con la amplitud y esta es la que se conoce como transitorios. Tengo aquí este sonido. Vamos a escucharlo. Es un sonido de percusión. Pueden darse cuenta por la forma de onda que es una duración corta. Comienza y se desvanece rápido. Y aquí podemos darnos cuenta que esta sección es la más intensa y está al inicio del sonido. A esto es a lo que se le conoce como transitorio. Podríamos decir que solamente esta pequeña sección. El transitorio es aquella porción de mayor intensidad en amplitud que está al inicio de un sonido. Y no todos los sonidos tienen un transitorio marcado. Hay algunos otros sonidos que son más lentos y esos no tienen transitorios. En cambio este sí porque está bastante marcada la diferencia de amplitud al inicio del sonido. Entonces, de nueva cuenta, esto que escuchamos es el transitorio de este sonido. y si escuchamos el resto podemos decir que este es el cuerpo de ese sonido. Y esto también es otra característica de la amplitud. Básicamente, esas son las características que están directamente relacionadas con la amplitud. Hay otras más que lo vamos a ver en el siguiente episodio que también ya están relacionadas con algo que se conoce como la fase. también está la frecuencia y todas estas características que son partes de las ondas. Es muy importante comprender esta parte de la anatomía del sonido porque la amplitud es lo que nos va a determinar qué tan suave es un sonido, qué tan fuerte va a sonar. Eso va a determinar también cuál va a ser la dinámica del sonido, si va a ser un sonido percusivo o no. Y esto lo tendremos muy en cuenta cuando entremos a ver las categorías de los sonidos. Así que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden dejarme un comentario, un like para mostrarme su apoyo y que les gustó este video. También los invito a que me sigan en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!